Esta noche tendremos muchas sorpresas para ustedes Les comento que ya entramos a los estudios de grabación Porque viene nuestro primer sencillo discográfico, carajo Es una canción que todos ustedes conocen Se llama El Guante, yo sé que les va a gustar Pero, ahora viene una canción de mi compadre Para la comadre, porque lo tiene de billón a cero A ver que dice, Kawasaki Oye, mi regame, mi comadre ¿Cómo te quiere Luquín? Ay, ve Y lleno de la soledad, el año que a mí va a escapar Fue el día que tuve tu voz Y dime tanto, eso en un instante fue lo que me cautivó Y no te dejo de pensar Eso quiere decirte todo Todo el mundo sabe que tu eres mi vida Todo el mundo sabe que tu eres mi sueño A la que me quiero, la que por un beso Me llega a mi yo y me deja en cero Si la tengo cerca y luego no la tengo ¿Cómo se apagaron todos los luceros? Me lleno de miedo, entre el desespero Y que a veces todo parece un sueño A veces está cerca de mí Y en realidad ya no es así Y es lo que tristeza me da Porque en verdad no quiero que regrese la maldita soledad Sé que tienes miedo de enfrentarte al mundo por mi amor No te preocupe, mi cielo Yo peleo por tu sol Sé que piensa que no estás de acuerdo Pero que yo soy un ser humano Como algo para decirle no a mi corazón Todo el mundo sabe que tu eres mi vida Todo el mundo sabe que tu eres mi sueño A la que me quiero, la que por un beso Me lleva a mi yo y me deja en cero Si la tengo cerca y luego no la tengo ¿Cómo se apagaron todos los luceros? Me lleno de miedo, entre el desespero Y que a veces todo parece un sueño Todo el mundo sabe que tu eres mi vida Todo el mundo sabe que tu eres mi sueño A la que me quiero, la que por un beso Me lleva a mi yo y me deja en cero Muchísimas gracias, mi gente Y gracias, mi gente Soy de ustedes, Capó Cuatro Cuatro décimas No es nada para él Para mí es la vida completa No, es que se manse y me mato a mí completamente Ahora, no es nada Sino que resulta que la materia es prerequisito Para un poco de vainas ahí Hombre, no El otro se me entiende Entonces me va a tocar la plastilina Uno, plastilina Dos No, 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 no Ay, bueno, ya, Sassá Tampoco exageres tanto Mira, algo nos vamos a inventar No te preocupes No exageres tanto Claro, como chica La que tienes el cirugía de mi papá No me ha tocado aguantármelo a mí Claro Usted andaba bebiendo Sinvergüenciando ¿Virgo dónde? A mínimo Me va a poner en la finca Anda a limpiarle los cerdos ahí La caca de esa gente No, no Mira, si eso llega a pasar Yo hablo con mi papá, no sé Y que te consiga una beca O algo así No te preocupes Si más bien come Que se te va a enfriar No, pero no No puede pasar Hombre, tía, es que me muero por estar en el valle Te leería en la cara Hombre, si es que por aquí está lo más bello del valle Hola ¿Cómo anda todo, mi reina? Hola, tía Hola, mi reina ¿Cómo anda todo? ¿Cómo anda todo? Claro, por supuesto ¿Y se van todos? Por supuesto, no Eh, no Nosotras no vamos a poder ir Qué pesada ¿Cómo así esa vaina? ¿Por qué? Mi papá nos regaló los tiquetes a Miami Puta pupe Y Chicho como que tampoco va porque se va para Montería ¿Verdad, mi amor? Sí Les va a tocar ir nada más a ti A Tico y a Lucho Y yo espero que cuando vuelvan de ese viaje sean realmente famosos Sí, porque es que tú solamente no vas a ser famosa como médico Sino que vas a ser famosa como cantante De verdad, mi reina ¿Tú crees que yo puedo ser como un cantante? Ay, o sea, tú no eres tan bonito, pero tú tienes tu vainito Oh, no, me empantico, hermano Ve, ¿tú qué estás diciendo? Si él es lo que está lindo Míralo, en los cachetitos Mira esa barriguita Ya, 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 ve Yo te toco a las cuatro universidades Debes ser lo que pasa mal Ajá Ya estamos listos La matrícula Jogo perfecto, manito Yo creo que estas hembritas ya están como que listos Ay, la mapana esa Oye, como un gallito Bueno, vamos a poner con las pilas Bueno, bueno, yo le tiré, ve Ya para que hubiéramos arrancado Oye, me acabo de llamar a Lucho, que se vayan ya Que el carro los está esperando Ay, próxima parada Chao, mi reina Chao, tía ¿Tú vas a estar esperando, eh? Quiero ser la primera en escuchar esta canción grabada Vale, mi reina Estamos hablando, ¿viste? Chao Ajá, mi reina Chao, me reina Sí, 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 sí Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, ja, maluco Ya me cuida Vamos a estar tomando A ver, no, ya, pues Amor, está rico todo esto Sabroso ¿Ve, pa? ¿Eh? Acá llegó el recibito de la universidad Entonces, para que lo mires Sí, 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 sí ¿Y qué? No, mamá, que llegó Universidad Carajo Marajo, esto está caro Amor, esto así es de caro ¿Verdad? Pero no le pare bolas Que yo me puedo sacrificar Y, pues, cambiar de carrera ¿No? Pues yo, usted sabe que me gusta colaborar con la economía de la casa No, señor No, señor Ningún hijo mío va a ser aquí psicólogo No, señor Usted va a ser odontólogo Y esta carrera Si es así de cara Así también se gana, ¿oyó? Mi amor Me tengo que ir por del cacha Porque voy a programar Cuando empiezo a grabar el nuevo disco Porque yo lo que necesito es hacer billete Nos vemos Guárdame Eh, mi hijo Pero termina siquiera de comer No, amor Guárdame el almuercito Mira Que tengo que ir a producir billete Para que aquí El señor Caner Se convierta en el odontólogo Más reconocido Que tiene el baile Manito, tú si esto caes bonito Deberíamos más bien aprovechar para ponernos ensayar, manito Porque eso sí, apenas lleguemos al baile Eso llegamos directico al estudio Calimán, entre otras vainas Yo me imagino Que ya tu cuadras te tocó en el hombre allá, ¿no? Ah, uy Me vaya prego Ah, me extraña Extraña, mi hermano Te conozco, te te pregunto Allá está mi padrino Me tiene los micrófonos listos, ve Para que le metamos esta, ve Ah, ah Su letra O sea, más reversa tiene el marquesote crecido Nosotros ya tenemos todo organizado Vamos a grabar Oye, yo digo Dale, dale un pedacito de ella y todo Dale, van Ay, me robaste un milagro un instante Y sabes todo de mi vida Ay, sabes que la estoy queriendo Que la extraño Y cuando no está la extraño Todo el tiempo Y que me tiene enamorado Por su beso Y que su trato Bueno, bienvenidos al infierno Se llama así Porque todo lo que pasa aquí Es pura candela La tierra, ya, así Bueno, bienvenido Y eso no es el micrófono Que te dice Para que me devuelva a este Ah, pero sí Por aquí Ahora sí Y eso Que se llamaría Que el propio Contrador de mi vida Mi padre está en la sala Con tu dedito Con tu trago Y la otra cosa Sola ¡Gracias!